Cosechando Esperanzas, el programa católico de la BI. Cosellos que están trabajando en los servicios de salud y que, bueno, pues estarán ahora sí que de tiempo completo durante los próximos días y exponiéndose ellos también a esto de los contagios. Entonces, les manda un fuerte abrazo el padre Natalio Tobar, señor cura de la parroquia de la Rezabe María. ¿En dónde está este templo? Este templo está en José María Chávez, casi, casi muy cerquita de la clínica 1 del Seguro Social. Ahí están las bendiciones, padre Natalio, gracias. Y bueno, pues los invitados están por teléfono porque sabemos que es un riesgo que la gente salga. Hay que quedarnos en casita y es por ello que me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica de BI Espiritual al padre Marco Antonio Esquivel Piña. El padre Marco Antonio es el director del Correo Diosesano, que es el órgano de comunicación e información de la diócesis de Aguascalientes. Padre Marco, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, muy gusto estar con ustedes. Oye, padre, y bueno, pues ahora sí que han tocado momentos que nunca habíamos visto y que nos hacen cambiar las estrategias, como es el caso de, ya lo comentaba ahorita tu señor cura y en el Espíritu Santo en esta entrevista de esta celebración de misas que se estarán llevando a cabo a puerta cerrada, pero transmitidas por los diferentes medios. Y bueno, pues con el Correo Diosesano también existe la pregunta, padre. ¿El Correo Diosesano sigue su difusión? ¿Se va a seguir llevando a las parroquias o cómo le van a hacer para distribuirlo? Cuéntame. Sí, bueno, antes de iniciar con esta respuesta, solamente me permito el espacio para saludar y mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan, que están sintonizando. Si me permite también mandar un saludo, pues a mi familia. Hace un tiempo que estuve por ahí en la radio, esperaban que les mandara saludos y nunca les mandé. Les mandé especial a mis sobrinitos, a Lalito, que siempre estuvo al pendiente. Pero aquí estamos y un saludo y un fuerte abrazo a todos. Oye, padre, ya ves cómo eres, porque no les mandaste su saludo en el momento. Así es, ¿verdad? Pues un saludo a todas las familias y a todos aquellos que nos escuchan. Así es, oye, y que todos nos cuidemos, padre, ¿cierto? Exacto, sí, sobre todo, bueno, tomar conciencia de aquello que nos toca hacer, pero nunca apartar la confianza en Dios. Así es, correcto. Bueno, y por la pregunta que me realizabas, mira, el Correo Diosesano, como ya lo mencionaste, es el órgano formativo e informativo de la diócesis. Entonces, en un principio sí pensábamos, de alguna manera, digamos, suspender la publicación escrita del Correo, hacerlo por virtual. Sin embargo, el señor obispo prudentemente y afinadamente nos pidió no suprimirlo, sobre todo porque a través de este medio, nosotros también les estaremos dando a todas las familias, a todos aquellos lectores que lo siguen, la oportunidad para que desde casa sigan meditando sobre la palabra de Dios. Ok. Y bien, aunque podemos ver la misa por televisión o por internet, pero desde esta forma escrita nosotros estaremos dando la lección divina o una manera de orar, de forma que también entremos en este contacto con Dios. Así también como estaremos mostrando, pues, aquello que las disposiciones, tanto de la Iglesia como del Estado, al respecto de esta contingencia. No queremos, de alguna manera, pausar la publicación escrita para que a través de este órgano la gente se siga formando, y sobre todo la gente siga manteniendo esa esperanza viva en Dios, y que ellos lo puedan, pues, adquirir en las parruquias donde lo puedan encontrar, y sobre todo en las tiendas, los estaremos dejando en las tiendas, en las librerías, para que ellos lo puedan adquirir. El correo de Sano va a disminuir un poco las páginas, sobre todo porque, pues, quizás durante todo este tiempo dejaremos el correo de Sano de una manera, cooperación voluntaria, o de forma gratuita, de forma que todos lo puedan adquirir, y que de esa manera, pues, todos puedan tener su correo de Sano en su casa. Oye, y luego, por ejemplo, padre, se me ocurre, digo, en el decreto que se publicó, pues, se habla de que los templos se van a mantener abiertos para que la gente vaya a hacer oración, y entonces, por ejemplo, a lo mejor se podría, digo, es una idea para las señores curas, pero, por ejemplo, podrían dejarlo ahí, a lo mejor a la entrada del templo, con una alcancía, y bueno, pues, alguien deposita una moneda y se lleva el correo, de manera que todos podamos seguir aprendiendo más en nuestra fe, ¿no? Así es, es la finalidad, que los correos estén en la entrada del templo para que los fieles se lo puedan llevar a casa. Sobre todo, hay muchas personas que no van a poder acudir al templo, ni siquiera podrán salir de su casa por esta contingencia. Sin embargo, invitamos a todas las personas que estudan a los templos que se lleven el ejemplar y se lo lleven a casa, a aquellos papás, adultos, abuelitos, que no puedan salir, y que desde su casa también lo puedan seguir, sobre todo con esa intención que cada quien se siga formando y sobre todo informando de lo que sucede, y que sobre todo a través de Correo de Sano también puedan hacer ellos oración, a fin de que nosotros mantengamos viva la fe. Y sobre todo que nuestra fe no se vaya debilitando. Bien. Oye, padre, pues hablemos del Correo de Sano que sale este domingo, que, bueno, pues trae por tema una conciencia recta y luego habla de por qué confesarse. Y es que estamos en el tiempo de cuaresma. Ya prácticamente el siguiente domingo sería el de Ramos, ¿no? Se fue súper rápido la cuaresma este año. Exacto. Sí, realmente, mira, en Correo de Sano hemos querido tomar este tema, sobre todo porque cuaresma es un momento oportuno para darnos cuenta cómo estamos actuando. Si nos estamos inclinando hacia la concupiscencia del mal, o si nos estamos inclinando hacia el bien que Dios nos ofrece a nosotros. Sobre todo teniendo en cuenta que la conciencia es precisamente aquella que, esa gran facultad que tiene el ser humano para que podamos actuar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, definiendo la conciencia, pues podemos darnos cuenta que es un conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus actos, que nosotros vamos, de alguna manera, dándonos cuenta qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Y es algo muy importante porque la conciencia es un bien para el ser humano. Sabemos bien que cuando alguien actúa mal, aunque los demás no lo hayan visto, la persona, en el fondo, se siente mal. Esto es porque la conciencia le está marcando aquello que ha actuado. Sin embargo, cuando una persona actúa bien, por el contrario, la persona se siente satisfecha, porque la conciencia le está, de alguna manera, premiando o le está retribuyendo ese bien que ha hecho sobre sus actos humanos. Por eso es que en este correo hemos querido hablar precisamente de esto, de la conciencia recta. Y hablando generalmente, en la editorial que en esta ocasión a mí me tocó escribir, podemos mencionar que constantemente nos encontramos con esa lucha entre el bien y el mal sobre el actuar del ser humano y que se manifiesta en la vida cotidiana. Pero sobre todo, no olvidar, en este sentido, no olvidar de escuchar constantemente la voz de nuestra conciencia y discernir sobre los actos. Entonces, hemos hablado, o hemos escuchado, perdón, es Dios el que habla a través de la conciencia. Es Dios el que se manifiesta en la conciencia de cada uno de nosotros, indicándonos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Claro, Dios no nos obliga, porque Dios ante todo respeta la libertad del ser humano y cada quien tendrá que decidir sobre eso, actuar en sus actos. Así es, padre. Oye, entonces, en el Corredio Cesano hay diferentes temas. Ahorita estaremos hablando de algunos de ellos, no de todos. Y la intención es que la gente diga, ah, mira, yo quiero aprender un poquito más acerca de cómo formar mi conciencia, de cómo hacer el bien, de cómo buscar la paz, que es lo que mencionas en la editorial que escribiste. Y bueno, pues la invitación para que la gente precisamente consiga el Corredio Cesano de este domingo y, bueno, pueda ahondar un poquito más al respecto. Padre, ¿algún comentario para terminar? Bueno, solamente decirles a todos los fieles, a todos aquellos que nos escuchan y nos sintonizan a través de este medio de comunicación, que estén al pendiente de todo aquello que como iglesia les queremos ofrecer. Realmente la iglesia no está muerta, la iglesia vive, la iglesia permanece de pie. Y a través de los medios electrónicos, medios de comunicación, estaremos compartiendo tanto la misa, como ya lo han mencionado, compartiendo todos estos órganos de información y de formación para que todos puedan hacerlo desde sus hogares. Así es. De hecho, bueno, pues Corredio Cesano tiene su fanpage, que es Corredio Cesano, y usted ahí puede encontrar mucha información al respecto, como dices, padre, la transmisión de diferentes misas en diferentes horarios. Y bueno, pues también ahí podemos estar al pendiente de todo lo que ocurre en nuestra iglesia local, ¿cierto? Así es. Muy bien, padre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo a ti y a todos los aquellos que nos escuchan. Él es el padre Marco Antonio Esquivel Piña, vicario colaborador de la parroquia del Espíritu Santo en la ciudad. Y bueno, pues ahora me voy con el hermano... Ay, siempre te ando cambiando el nombre, hermano. El hermano Salvador. Eres Salvador, ¿verdad? Sí. El hermano Salvador Ramírez Martínez. Él es Paulino. Padre, hermano, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Toño. Oye, hermano, y bueno, pues tú también colaboras en Correo Dios de Sano, ¿cierto? Y ahora, bueno, pues te vamos a pedirnos compartas en la sección de nuestra diócesis, que sale en este número. Me gusta la pregunta porque dice, ¿ya sabes cómo vivir tu misa online? Y es que luego, hermano, podemos caer en la tentación de decir, ah, pues voy a ver la misa entonces porque no puedo salir por la contingencia sanitaria y agarro mis palomitas y pues como si estuviera viendo una película, me siento en el sofá de mi casa y veo en mi pantalla la misa, así comiendo palomitas, como si estuviéramos viendo una serie. Aquí la pregunta, hermano, es, ¿esto es correcto o cómo le tenemos que hacer para vivir nuestra misa? No es correcto. Mira, cuando uno va de visita con una persona o tiene visitas, te comportas de una manera, pues, diferente cuando estás en casa tú solo, ¿no? Ajá. La forma de vestirse, la forma de comportarse, la forma de sentarse y de actuar siempre es diferente. Y en este caso, al estar en misa, pues, estamos dejando entrar nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo sacramentado en nuestra familia, en nuestra vida. Y ahorita, por esta situación que vivimos, pues, tenemos la oportunidad de que a través de estos medios modernos podamos vivir en vivo un sacramento que yo creo que hace 100 años o 500 años jamás se hubiera imaginado que iba a estar sucediendo esto. Pero aquí estamos, en este momento histórico, y podemos dejar entrar a Jesús a través de un formato digital en nuestras pantallas. Bueno, ya que tenemos la oportunidad de vivir la misa en casa, Ajá. Pues, debemos vivirlo de una manera digna, correcta, y para eso el correo propone algunos puntos que los voy a elencar, porque yo creo que es muy importante que los tengamos en cuenta. Sí, hermano, por favor, digo, para que ya nos aclaraste, no es como ver una película o un partido de fútbol y agarro mis palomitas y me pongo así como muy cómodo. O sea, se trata más bien de vivir la celebración eucarística. ¿Cuáles son estas recomendaciones que nos da el correo cesano para vivir la misa online de una manera adecuada, hermano? Sí, pues el primero es el espacio. Un espacio digno, un espacio en paz, tranquilo, en silencio, porque es un espacio, un momento sagrado. Segundo, tener una imagen de Jesucristo, un Cristo junto a la pantalla o junto al teléfono, lo que uno tenga. Yo recomendaría, aparte, por ejemplo, poner un sirio. El sirio es la presencia de Dios en una vela, es una luz. Sería muy padre que todos tuviéramos un sirio en nuestra casa y al momento de estar en la celebración eucarística tenemos nuestro sirio encendido para significar que está presente ahí Dios con nosotros. Otra cosa, vestirse dignamente, o sea, no en pijama, no en choro, pues como cuando la misa, cualquier domingo. Cuarto punto es, silenciar las notificaciones del teléfono de la computadora, porque si no está sonando, recibiendo mensajes, como cuando estamos en misa, o sea, uno va a misa o va al cine, cuando uno va al cine, ahí sí lo deseamos, apagar el teléfono, porque estamos viendo fuego. Entonces, en misa también, y también en casa. Estamos en misa en casa, apagan las notificaciones. Siguiente punto es, la postura adecuada. Normalmente, participamos en misa sentados, y en algún momento nos movemos, nos paramos, nos hincamos, pero la postura que hay siempre es sentados. Entonces, es recomendable estar sentado dignamente, no con el teclado, ni nada por el estilo. Y, a menos que uno esté enfermo, que alguien no pueda levantarse, pues sí es, es necesario que la persona esté acostada, pero de preferencia sentados. Siguiente punto, no estar comiendo. No es una función de cine, entonces no hay palomitas, ni nada por el estilo. Ok. Lo que sí vamos a hacer es comer, recibir sacramentalmente, perdón, recibir espiritualmente la comunión. En el momento de la comunión, vamos a pedir a Dios, que se inserte en nuestro corazón, pero vamos a despertar los alimentos físicos, en este momento. Siguiente punto es, responder en silencio, y responder. Entonces, no estamos en un espacio, nada más, de estar recibiendo, sino que participamos. Respondemos al saludo del Padre, de recitarnos al Padre, nuestro, el credo, etcétera, porque estamos participando, estamos siendo partícipes de ese momento sagrado. Y para esto es bien importante que tengamos el misal. Un misalito nos ayuda mucho. Ok. Voy a aprovechar para decirles que en la Liberia San Pablo, o en la Liberia Católica, o aquí en Liberia Católica, pueden encontrar misales del mes, o misales anuales, y sería muy bueno que nos abastezcamos de ellos para poder seguir la misa domingo a domingo, o día tras día. Siguiente momento, durante la bendición, pues inclinar la cabeza, porque es el momento en el que recibimos de parte del sacerdote la bendición de Dios. Ya casi termino, faltan dos. En el momento de la comunión, como ya decía, vamos a recibir la comunión espiritual, y para esto, en el Correo del Sano, podemos encontrar ahí cómo recibir la comunión espiritual. Finalmente, en el momento de la consagración, el Padre Manuel decía que no es lo correcto incarse ante una pantalla para no caerse en hidratia. Aquí en el Correo pusimos que sería bueno incarse. Yo creo que lo dejamos acá a la consideración de cada quien. Ajá, opina igual que tú. Pero con un momento de reverencia, de silencio, de mantener nuestro corazón íntimamente ligado a Cristo, es importante. A lo mejor la postura es secundaria, lo que es importante es que ese momento lo tengamos bien presente y que sea un momento venerable. Bien. Esos son los puntos que recomendamos en el Correo del Sano para participar de mis en casa. Oye, hermano, y bueno, pues uno cuando ya consiga el Correo del Sano de este domingo pues ya podrá tenerlos para no olvidarlos. Y bueno, yo preguntarte porque tú, al igual que Óscar Asiel, al cual le mandamos un fuerte abrazo, él está ahorita en la transmisión en vivo por la página de Correo del Sano de la misa con el señor obispo en catedral. Pero bueno, Correo del Sano está haciendo la transmisión de, estará haciendo la transmisión de misas a lo largo de todos estos días, ¿cierto? Sí, todos los días tenemos misa en vivo y pueden entrar a la página de Facebook Correo del Sano y ahí pueden, podemos checar el horario de misas, buscar la que más nos acomode y participar en vivo. Ojo, Óscar Asiel, ese quien se encarga de transmitir las misas, continuamente está cambiando de parroquia también para que la gente vaya conociendo un poquito las diferentes parroquias de la diócesis. Es un momento también de conocer, de cambiar nuestra forma de vida y de ir a otra parroquia, simplemente. Ok, muy bien. Oye, hermano, entonces, tú eres paulino, ustedes, bueno, tienen como apostolado los medios de comunicación y también te pueden encontrar en su librería, que es la San Pablo, que está aquí en la calle Morelos, contra esquina del Parian, ¿cierto? Exactamente, estamos ahí en la esquina, estamos abriendo normalmente, así que les invitamos en estos días que tenemos tiempo, que tenemos un poco más de tiempo, hay mucho material ahí que puede enriquecer nuestra vida, ahí pueden encontrar el corrido de San a partir de mañana, pueden encontrar misardes, pueden encontrar cibes, pueden encontrar bibliotecas, imágenes, todas aquellas cosas que alimenten nuestra fe. Y obviamente atendiendo con las medidas sanitarias adecuadas como lo están haciendo los negocios que están abriendo, ¿cierto? Por supuesto, sí, con limpieza extrema, con manteniendo la distancia, con todo lo que debemos cuidar para mantener nuestra salud. Ok, muy bien, oye, hermano Salvador, pues muchísimas gracias por haber participado en Cosechando Esperanzas este domingo. Igualmente, y muchos saludos a toda la gente que nos escucha. Un fuerte abrazo, hermano, que estés bien. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahí está, él es el hermano Salvador, hermano Salvador Ramírez Martínez, él es Paulino, de los que están aquí en la librería San Pablo, que es la que está en Morelos, casi, bueno, Morelos, contra esquina del Parian, y bueno, pues ahí podrá encontrar, ya lo dijo, el correo diosesano de este domingo. Nos vamos a la pausa comercial, nada más déjeme comentarle que, déjeme comentarle que, bueno, pues está abierto el WhatsApp DBI espiritual 449-910-1508 para que haga sus preguntas o comentarios. Tengo ya algunos, hoy lectura a ellos al volver del corte. No le cambie, volvemos. Ayudar al prójimo sin condición. Temas que escuchas en Radio BI.